Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie Al Victoria 2 de New World Order con México. Ya estamos andándonos en los años 50 y bueno, quiero pedir disculpas por haber tardado un poquito en entrar en esta serie. Este capítulo debería haber salido ayer domingo, pero bueno, me fue imposible grabar por distintos motivos. Pero bueno, aquí estamos de nuevo con el PRI al gobierno. Me habéis dejado bastantes comentarios. Pero bueno, creo que respondí en la medida de lo posible, pero bueno, en cualquier caso están leídos. Así que dadlo por listo. Bueno, estábamos creando capitalistas, bueno, fomentando la aparición de capitalistas. A ver si empiezan a promover un poquito la industria mientras fomentamos también los trabajadores. Y en esas estamos mientras tratamos de empezar ya, ahora sí, a desarrollar la educación y la industria. Pero bueno, vamos a ir despacito, calculando bien todos nuestros pasos e intentando tomar buenas decisiones. Vamos a subir un poquito la velocidad mientras he hecho un vistazo a los comentarios. Y se van creando esas industrias que están terminando y ya veremos que empezamos a promocionar ahora a continuación. Un segundín. Para que luego no me digáis que no os sentéis escuchados. Los que me habéis pedido otra campaña, puede que la hagamos, pero bueno, que aún queda tiempo. O sea que calma, porque una campaña, siendo que esta lleva solo tres capítulos, pues va a tardar bastante en llegar. Estoy viendo las tropas americanas, o sea norteamericanas, las tropas yanquis. Tiene aquí aviones y eso. Tiene aquí, no sé, 132 divisiones de jajas, vamos. Lo que pienso es que quizá podríamos invadir otros países si no estuvieran en la esfera de influencia. El milagro mexicano. Bueno, México está experimentando un enorme crecimiento económico. Qué bien, qué bien. Vale, eso quiere decir que estamos, no se harán mal nuestras políticas. Invadir un país, yo creo que solo sería posible invadir los Países Bajos. Están aliados con la España fascista de frango. Y Argentina. Y Argentina supongo que nos podría. Países Bajos, de todos modos, es que debe ser gran potencia, entiendo, ¿no? A estas alturas... No, no, no lo es, pero es Francia, tú, qué curioso. Tenemos más tropas que Francia, pero bueno. Como nuestro mayor rival es Estados Unidos... No sé en qué momento nos podremos librar de Estados Unidos, ya os digo. O básicamente empezamos a juntarnos con otro tipo de naciones, o esperamos a que se debiliten en algún momento. Pero bueno, en algún momento no podemos hacer frente al imperio, eso está claro. La conquista de Nueva Guinea va perdiendo para los invasores. Si van ganando los españoles... Espera, el Reino Unido quiere conquistar Andalucía. Y no lo está consiguiendo, eso que les... Tienen 10 veces más tropas que ellos, ¿en serio? Ahora han creado reclamación desde Gibraltar, entendemos, y le están ahí liando. También África puede ser un buen punto, ahora que lo pienso. Liberia, pero Liberia es Estados Unidos, ¿no? Ahí cambia el cambio político en nuestro país, que no es muy destacado. Claro, de nuestro Reino Unido... Esto era España, ¿no? Debería. Areas tribales, a ver, ¿qué me estás contando? Y China está apoyando a las áreas tribales, y los otros están apoyando a Pakistán, los franceses. Ahora vamos a mirar eso, estoy viendo a ver si hay algo que pudiésemos hincarle el diente, pero a estas alturas ya sabéis que es bastante complicado. Libia. Libia no tiene ni un ejército. ¿Podríamos conquistar Libia? Tú, pues, por las risas, podríamos. Lo que pasa es que no tenemos barcos. Bueno, aviones de transporte, qué curioso. Vamos a hacerlos, ¿o qué? Vamos a ver si se crean. Y quizá intentamos crear algún ejército más. Es que, ya digo, no sé cómo van estos... Vamos a darle. Voy a intentar crear tropas, ¿por qué no? Tampoco está mal intentar no quedarse demasiado atrás. Ahora vamos a gastar dinero del país, o sea que quizá perdamos algo de dinero, perdón. Esto es de España y Túnez, quizá. Túnez es de esta gente. Aunque no sé realmente qué podemos ganar conquistando Libia, pero por las risas puede estar bien. ¿Quién dijo que los americanos no acabarían volviendo al Mediterráneo? La duda que tengo es si esto se va a crear. Somos los catorceavos en comprar. Ya sabéis cómo funciona el comercio. Que los que están por encima de nosotros en rango, compran materiales antes que nosotros. Y nosotros tenemos que esperar. Bueno, esto parece que se puede terminar creando, pero bueno, tenemos que darle tiempo. Quizá con unos cuantos transportes ya podríamos ganar. Quiero decir, si no tienen industria, digo, si no tienen ningún tipo de defensa, no nos van a poder enfrentar a nosotros. Pero vamos. Que no está mal tenerlo en mente, vamos. Voy a acabar la industria petroquímica, ahí está. Vamos a ver, ah, porque vamos a continuación. Eficiencia de educación. Estamos invirtiendo en educación ya, ¿verdad? Sí, pero no es gran cosa. ¿Ahora en qué nos podemos meter? Más impuestos puede estar muy bien. Tailorismo. Estoy entre esas dos, yo creo, ¿eh? Porque ahora mismo... A ver, todas estas están bien, pero... Me interesa ahora mismo ganar dinero a corto plazo, yo creo. 5.000 y estos son 6.000. Vamos a ir a por el banco de... Settlements. Sería como... Poblaciones. Banco de los pueblos internacionales o algo así. Ah, perdón. Banco de desarrollo multilateral. Y nos dejaría inventar el Banco Mundial. Que bueno, casi es mejor porque... Este de aquí abajo era un 4% más de tasas y este es un 5%. Es bastante mejor. Vale, pues... Vamos a investigar eso a continuación. Y luego nos meteremos más con la industria. Muy probablemente. Entonces yo... Estoy muy dudoso si se va a ir creando todo esto. A ver, esto no pide tantos barcos, realmente. Lo que pasa que entre que no debemos tener mucho dinero y tal... Puede estar gracioso, tío. México en África. Otra cosa no, pero las risas nos las echaremos. Y bueno, o sea, me preguntáis si empezaría en 1946 o en el 91. Pues no lo sé. O sea, es que estamos centrándonos en esta serie ahora mismo. Sonora. Vale, yo creo que poco a poco se están creando industrias, ¿verdad? Sí, fábrica de acero. Vale. Está en ello. Aquí se está construyendo una más en Guanajuato. Vale, antes de irme en paz blanca no habíamos mirado esa paz al final. ¿Cómo va la guerra de España? Han debido rendirse, supongo, ¿no? Los británicos. Qué curioso. España ganando una guerra al Reino Unido en estas fechas. Franja española. Estamos por encima de España. Congratularos. Hombre, ¿dónde está la paz? ¿Aquí? Aquí. El Reino Unido ha aceptado la oferta de paz de España. Paz blanca. ¿En serio no le han podido invadir? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Ah, me dijisteis también que seguro estaba el norte de Corea del Sur, ¿es verdad? Perdón. De hecho, está aquí. ¿No? Yonji. Bueno, supongamos que es... Ah, no. Sí, esto es Corea del Sur. Supongamos que es esto, ¿no? Porque pone que está aquí la capital. Así que os haré caso. Sí, pido disculpas por decir que Seul estaba al sur. No sé por qué me sonaba que estaba en el norte. No me hagáis mucho caso. Ya sabéis que hay veces que uno no acierta. Mira, ya está creando un barco, una nave de transporte y un primer avión. Por cierto, las tropas que tenemos, ¿qué son exactamente? Son tanques, son infantería mecanizada, artillería... Un poco todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, estamos en el 54. Tampo es que haya avanzado mucho todo esto. Y creo que no debería ser necesario... Eh... Investigar ningún tipo de tecnología militar para esto. Más moral y tal, eh, bueno. Esta guerra en principio ya digo que no debería ofrecer demasiada complicación. Lo que quiero saber es cuánto se transporta por nave. Supongo que serán tres unidades. Como eran en el... Victoria 2. Vanilla, quiero decir. Y esto parece que ya coge ritmo. Pero no estamos comprando más aeroplanos. Vale, aquí se ha creado un avión. Barco de transporte. Pero ponía que eran barcos, tío. Vale, se tiene que dar toda la vuelta a... América. Me parece perfecto porque por el canal de Panamá no pasa nada, ¿no? Vamos a poner ahí el Rally Point. Porque esto es de Estados Unidos. Le puedo pedir acceso. Igual me lo da. Espera, Dios ha muerto. Espérate, espérate. Vale, me aceptan el acceso militar. A ver. Militancia en los trabajadores o que se secularicen. Vamos a hacer que haya una vanguardia de este tipo. Que puede estar muy bien. Vale, y cruzan por aquí. Perfecto. ¿Se ha recalculado automáticamente? Eso está bastante bien. Y tienen desgaste ya de primeras, ¿en serio? Desde luego no necesito que me aguante la flota para llegar a Europa. Es que si no... Flota que podríamos hacer corbetas. Crucelos, fragatas... A ver, tengo que tener en cuenta que esto no va a ser muy realista tampoco. Entonces, eso. Mentalizarme. Porque esto en teoría son aviones. Efectivamente son aviones. Son comunistas, tío. Mexicanos comunistas. Jolín. Bueno, ahora tienen un empleo. Espero que... No quieran hacer la revolución ahora mismo. Ojo, que aquí tienen desgaste, tío. No hay... No hay... Base naval. Debería haberla, tío. No sé, tenemos que acostumbrarnos a ver cómo funciona este mod. Porque parece que no es... No es a lo que estamos acostumbrados. En el... En el victoria original. Y entonces quiero comprobar cuántas unidades caben. Yo supongo que va a ser una sola división. Pero esto es un... Sí, esto es una base naval. Es que no entiendo por qué hay desgaste. Ahora vamos a juntarlas. ¿Cuántos han entrado? Trescas solo. Vale. Interesante tenerlo en cuenta. Como interesante es el desgaste que está teniendo esto. Madre mía. Que hay que intentar subir esto. A ver. Vale. Ahora parece que no hay... Esa crisis. Estos se mueven solos. Perfecto. Ya llegó. Bueno, va a ir tan rápido esto como esperábamos. Pero bueno, puede estar bien tener un pequeño ejército. Que nos sirva. Sobre todo tener barcos de transporte. Porque si no va a tener ninguna defensa. Todo esto, pues tampoco pasa nada. No necesitamos ninguna... Ningún ejército grandilocuente. Vale. Se siguen haciendo raíles. Lo cual está muy bien. Pero me parece que sigue habiendo pocos capitalistas. En serio. Restauración de la India en las provincias de Jibarty. ¿Qué es esto, tío? Esto, tío. Este país que hay aquí en medio. A ver. Jibarty. Hombre, tienen bastantes divisiones tan movilizados y tal. Pero aún así no es una gran cosa. Aunque estoy pensando que ahora que estamos creando ejército. Eso nos va a venir bien también para escalar puestos, ¿no? Porque quién está por encima de nosotros. Menos conciencia. Claro, la idea sería llegar a ser una gran potencia. Así no saldríamos de la esfera de Estados Unidos sin ningún tipo de guerra. Ojo, guerra de Chipre por ahí. Un segundín. México y estamos por debajo de Japón. ¿Por cuántos puntos? 225 y nosotros 218. Podemos superar a Japón. Si seguimos creando ejército y tal. Vale. Y lo de Chipre, a ver qué pasa. Porque el Reino Unido está atacando bastante. No le está yendo muy bien. Conquistar Chipre para anexionarlo. Muy feo esto. Es una democracia, por Dios. Está el Reino Unido. No, es que los laboristas, los laboristas son... Pone que son pacifistas, pero es de palo. ¿Veis eso que pone ahí pacifism? No, no, no. Eso de pacifismo nada. Por ejemplo, esta gente. Los conservadores. Son promilitares. Pero estos son unos pacifistas y están... Mira, son promilitares y tienen cero divisiones. En cambio, estos son pacifistas de una guerra de agresión para anexionarse. Anexionarse. Madre mía la que se está liando en Europa. Para anexionarse Chipre. Y eso tienen mil divisiones. Guerra de conquista de Alemania. De Holanda del Sur. Y le apoya Países Bajos y España. ¿Qué me estás comentando, tronco? Italia. Italia-Alemania. ¿Pero qué está pasando en Europa? A ver. ¿Qué es Holanda del Sur? Esto es North Holland. Esto es Utrecht. Esto es Holanda del Sur. ¿En serio se va a llevar a Alemania a esta región? Toda punta que sí, que se la van a llevar. Lo cual debilita a Holanda. Y Holanda tenía aquí una región que es americana y América pertenece a los americanos. Por tanto, me siento en mi derecho de reclamarla. Ahora a ver cuánto nos hablan por el... Iba a decir cuánto nos hablan de infamia. Nos podríamos hablar hasta 11. Porque nos habríamos hablado 10,7. Me parece perfecto. Y ahora esperemos que no nos puedan dar excesivos problemas los holandeses, claro. Sí, pues superar a Japón molaría un montón. Sinceramente. Y ahora, claro, es cuestión de que sean de menos cosas. Bueno, el juego es... Raventizado, conforme a lo habitual. Me da la sensación. ¿O soy yo? No sé. Yo creo que normalmente iba más rápido. Creo que estamos yendo a la máxima velocidad. Pero como que pasa muy rápido el tiempo. Igualmente, no sé. A veces va un poco peor el ordenador. Pero vale. Estados Unidos, ¿os imagináis que viene a la guerra? Nos ayuda como buen aliado. Ahora a ver si nos dejan de crear la guerra, que esa es otra. Yo creo que sí. Aunque al estar en esfera, no lo sé. Mira, vamos al 18%. 200 días. Bueno, puede estar bien. Somos pacifistas. Claro, eso sí que es verdad. Que estamos siendo un poco... ¿Cómo decirlo? Incoherentes. Quieren conquistar Surinam también. Surinam. ¿Es la región a la que yo aspiro? Francia. Creo que no. Suriname. ¿Verdad? No. Francia. Voy a tener que cancelar el Casus Bellis. Bueno, ya nos hemos comido el infame. Vamos a guardárnoslo por si acaso, pero... Además lo han ocupado y todo. Va, y nos lo ralentizan. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Y si vamos a Libia ya directamente, tío. Es que ir a Libia tiene un problema. Que no es que sea un gran país. A ver, como base en Europa puede estar muy bien. Y luego dar el salto, yo qué sé. A Grecia, por ejemplo. Ojo. Guerra épica aquí entre estos dos países. No sé qué está sucediendo. En fin. Nos vamos a centrar en lo nuestro, yo creo. Nos va a venir bastante bien el tema de los impuestos para poder mantener el ejército. Ostras, qué rollo, eh. Lo de Surinam. Maldita sea Francia, tío. Porque esto no lo van a ganar ellos, ni de broma. Conquista de Kajin. ¿Qué es esto, tío? Ah, vale. Burma, toda esta zona. Es este de aquí, ¿no? Aquí se están pegando. Aquí se ve bien. Entre Tailandia y Burma. Burma que cambió su nombre hace poco por Myanmar. Entonces, si veis por allí, por las noticias o cualquier sitio. Un sitio que se llama Myanmar, pues ya sabéis lo que es. Esto se está creando o no. Es que va lento de narices. Aquí creo que no he puesto un rally point o sí. Sí, sí que lo he puesto. Vale, vale. Pues perfecto. Lo que, ya digo, no confío nada en esta justificación de guerra. Casi lo suyo sería ir ya a por Libia, que no se puede defender. Y quieras que no ir trayendo tropas. Tal vez eso sea lo suyo. De hecho, creo que lo vamos a hacer. La amenaza holandesa. Sí, amenaza holandesa, pero me parece que esto no va a ninguna parte, sinceramente. Ah, es que van a ganar sin problema. Y precisamente esta opción que la tienen dominada... No sé, no se me ocurre de ninguna forma evitarlo. Quizá haber sido más rápido. Pero vamos, que creo que no. Vamos a... Sí, vamos a meterlo en reclamación. Total, serán otros 11, ¿no? Libia. Es que tiene cero divisiones, tío, literalmente. Vale, como estamos preparando una justificación... Es que no sé si terminarla, sinceramente. Porque es que creo que no va a haber ninguna posibilidad de... Ah, ya ha terminado la guerra. Ha terminado la guerra. Muéstrame. Pero no entiendo. Siguen en guerra, ¿no? Ah, acá... Pero no entiendo. Ah, no sé, al hacer zoom se veía todo el mismo color. No entendía qué pasaba. Aguanta holanda. Es que aún así no tiene sentido, tío. No, porque en un año no vamos a declarar esta guerra. O sea, la única posibilidad sería que Francia... No, es que además es Francia la líder, tío, ¿no? No sé, tío. Esto es bastante absurdo. Argentina 347, madre mía. Está pegando muy buena expansión a Argentina. Vale, pues en cuanto acabe el casus belli, vamos a metérselo a Libia. Pero vamos, que no le veo mucho futuro. Camboya. Camboya. Ahí está. Vamos a meternos un poquito en cultura ahora, seguramente. Guerra es de liberación nacional. Ya veis para qué sirve esto. Pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí lo que dice que es referente a nada. Pero esto nos permite tomar una decisión que nos va a permitir empezar una transición hacia la democracia. Que yo creo que eso va a ser muy interesante. ¿Esto se crea o no se crea? Poco a poco. Ahí tenemos el casus belli controlando. Hombre, una opción. Quizá. Estoy pensando, ¿eh? Es una locura. Pero se me ocurre. Invadir la Holanda continental. Por una provincia que no se vaya a llevar ninguno de estos. ¿Qué os parece la idea? Es una locura, ¿verdad? Quizá por eso mola. Pero como nos paren sus barcos de camino o cualquier cosa. Bueno, vamos a poner que está todo esto invadido por soldados alemanes. Es que Alemania tiene 50. Tiene 26 divisiones o 50. Es que tenemos nosotros más. No podemos ver cuántos barcos tienen, ¿verdad? Soldados y ejército. Líderes. Pero aquí no dice... La flota. ¿Se puede ver de algún modo? Y un ledger. Vale. Jolín. No hay ningún menú principal que lo pueda ver todo como en el Europa, por favor. No, no me deja verlo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Es que tampoco tiene industria, tío. Es que estamos nosotros muy bien. Por mal alianza. ¿Nos la jugamos o qué? Venga, sí. Aprovechamos el casus venitio. Hay que hacer locuras, que si no esto no tiene salse. Vamos a darle a Utrecht, ¿o qué? Esperantías y tal. Tiene por aquí regiones, ¿verdad? Australia. ¿Pero dónde están? Las Antillas no están por aquí. A ver. Vale. Me está jugando sucio este juego ya, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Declarar regla. Tenemos varias opciones. Utrecht y Holanda del Norte, que sería lo suyo. Pero tenemos también a Aruba. Liguard Antilles. Vamos a mirar esas, a ver dónde están. Liguard Antilles. Que están aquí. No, las podemos llevar mismamente. Está ocupando... Esto... Alemania, perfecto. Liguard Antilles, ya hemos dicho... No me acuerdo de la otra, es que tienen nombres muy raros. Vamos a ver. Aruba. Y San Martín. Son todas estas islas. Apenas hay islas con nombres de santos. San Martín, ¿qué es esto? Pero están invadiendo a los franceses. A ver. Lo suyo sería estas regiones. Porque están aquí cerca. Pero son islas de Mielda. Como el que dice. Con muy poca población. Aún así tienen población. Yo iría por una zona continental. Sinceramente. Vamos a por... Holanda del Norte. Mismamente. Oye. Y fuera. Eh... No me deja, ¿no? O sea, vamos a por... Yo qué sé. Venga. Viene... Viene Estados Unidos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Pues nada. Vamos a subir el mantenimiento. Conquista mexicana de Utrecht. Tal cual. Tal cual lo oís, señores. Vamos a esperar a que suba un poco el mantenimiento. Y pondremos a nuestro mejor general al mando. Aunque... Tenemos pocos barcos. Oye, pues esto que venga a Estados Unidos... No está tan malo. Vamos a poner a este hombre de momento. Además tiene bastante... Tiene bastante experiencia. Sí, vale. Perdemos un poquito de prestigio. Y dejamos de ser satélite, ¿o qué? Ah, no. Que hemos... Que hemos descubierto los satélites. Qué guay. Vale, está subiendo el mantenimiento. Es lo que me interesa. Eh... Tema barcos. Bueno, se están creando. Que no está mal. Estoy pensando que habría que meterse más con la industria. Vamos a hacer... Seguramente el siguiente sean... Eh... Autopistas tempranas. Yo voy a leerlo así. Me voy a tomar un poco libertad de traducción en esta serie. Porque si no... La voy a tener difícil. Entonces el tema va a ser llegar hasta aquí. Aunque claro, Estados Unidos si desembarcas tú... Y me lo conquistas... Yo no te voy a hacer feo y decirte que no lo hagas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hemos descubierto el Banco Mundial. Más eficiencia impositiva. Y menos coste de los préstamos. Perfecto. Me da un poco de miedo... Ahora ya fuera de bromas... La cuestión de... Del mantimiento de los barcos. Porque me da la sensación de que se acaban muy pronto. Aún no han conseguido sus objetivos. Esto es lo que me parece curioso. España tiene un montón de tropas. Malditos militaristas. Vale, pues vamos a subirnos al barco. Claro, es que entran pocos. Quizá lo suyo sería pedirle acceso a Francia. Juntar un poquito las tropas. O a Bélgica. Antes de atacar. Vamos a intentarlo. Y si no, pues no pasa nada. Son en teoría de la esfera y tal. Así que vamos a intentarlo. Acceso militar. Y no me aceptan. Y... Vamos a subir relaciones con ellos. Y pérselo a Francia, quizá. Mira, Francia sí que me da acceso. Perfecto. Vale, tiene aquí 33 brigadas. Pero no tiene mucho mantenimiento. A mí me hace un gran líder. Ganamos más prestigio. Un autócrata imperioso. Ojo aquí, ¿qué haces, Francia? En teoría nosotros vamos con barcos, tío. Estábamos creando barcos. Estamos en las Canarias. Sí que tenemos desgaste, pero bueno. Vamos a intentar reunir tropas aquí en Calé. En Dunkerque, tío. Por cierto, voy a hacer una película. Nolan de Dunkerque. Qué guay. Venga, Estados Unidos. Dime que traes 10.000 millones de soldados para conquistar mis territorios. Por favor. México en Europa, tío. Es que, no sé. Me parece, bro. Vale, ahí están saliendo más barcos. Mejor que salgan todos los que puedan. Y si pudiéramos subir algún puestecillo, estaría muy bien. Vale, ya empezamos a tener bastantes más capitalistas. Lo cual está muy bien. Necesitamos todavía más. Y me quiero empezar, ya sabéis, a meter muy a saco con toda la cuestión... A mí, estamos invadiendo España. Igual le podemos pedir algo. Me refiero a la cuestión... Se me ha ido la cabeza, tío. Es que me ha sorprendido mucho lo de España. Me ha distraído. Joder, un montón de tropas, Inglaterra. Para no... Para tardar tanto en... En hacer la guerra. Vale. Vamos a esperar a que se reparen un poco estos. No sé si se reparan. Creo que sí. Vamos a esperar un poquito. A ver si lo hacen. Y si no, pues los iremos mandando y trayendo. Vale, vamos a poner que tienen 34 soldados. Que está bastante bien. Pues de otra década los traemos. Lo que pasa es que necesitaríamos más barcos, quizá. No creo que no se repara esto, eh. O sea que como es al día y no es a la semana. Ni al mes. Bueno, vamos a venir a por más tropas. Y quizá, quizá, digo, lo suyo sea esperar a que Estados Unidos haga de su magia. Como está haciendo en España. ¿Han dado paz o qué? Tiene pinta, ¿verdad? Sí, dado... Y tanto que tiene pinta, han dado ya paz. ¿Se han llevado al final esta región? ¿Los franceses? Sí. Se han llevado la... La Guyana... De esta gente. Vale, está la épica batalla. En la que los españoles están plantando mucha resistencia. El general Cristóbal Bailer contra John Harrison. O sea que está siendo una paliza un poco desmedida, ¿no? Pobres españoles, tío. ¿Queréis la paz? ¿Puedo añadir un Wargoal? No había en la guerra, me dije. Bueno. Si tú lo dices juego, yo te creo. Eso, quiero traer más tropas. ¿Han llegado ya los barcos? No, están de camino. Vale, puedes ir llegando tropas, juntarlas en Francia. Y hacer un desembarco... De Amberes, por ejemplo. Algo de esto. Intentar hallarnos allí en un par de provincias. Puedes traer más tropas si eres Estados Unidos. Y te vienes a Holanda, yo te animo a hacerlo. Estás haciendo muy bien bloqueando España. Pero no sé si es el objetivo, sinceramente. No aceptarán la paz. Bueno, momento, calma. Vamos a tomarnos esta guerra con mucha paz. Porque Estados Unidos quiere liberar al País Vasco, tío. ¿Qué me cuentas? Sí, sí, Estados Unidos quiere liberar el País Vasco. De España. Que va a ser Bilbao y Pamplona, entiendo. No lo sé. Bueno. Ah, mira, ahí vienen con más tropas, creo. Sí, son 55 barcos de transporte. Vamos a ver qué hacen. Mientras tanto, vamos a ver si llegan nuestros barcos. Ahí están. Los metemos aquí. Y se van a venir. Aquí. Y parece que sí, que van a desembarcar tropas. Vale, aquí en Dunkerque ya vamos a pillar las tropas y desembarcaremos en Holanda. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Le he pausado? Sí. Pues nada, parece que México va a tener plaza en Europa. Lo vamos dejando por aquí. Ya digo, muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.